Hace 35 años que andamos ligados directamente por la radio y más porque anteriormente estuve estudiando folclore y así que debe ser alrededor de los 40 años que ando ligado a la cuestión folclórica. Oscar, decir que hoy es el día. Hoy es el día internacional y nacional del folclore. Primero se crea el día internacional del folclore que tiene que ver con una nota que escribe en un periódico inglés un señor llamado William Shomton y se escribe por primera vez la palabra folclore que significa sabiduría del pueblo. Y a partir de ahí, años posteriores, se toma esa fecha por esta nota, se toma esta fecha como día de homenaje para el folclore. Años posteriores en Argentina se realiza un congreso y allí es que se toma la fecha del nacimiento de un entrerriano que es un gran estudioso de todo lo que tenía que ver con la ciencia folclórica y entonces se instaura en nuestro país, digamos como día nacional también del folclore. Que lo folclórico no es solamente lo que tiene que ver con la música y con la danza, sino también con todo, con las comidas, con las artesanías, con la antropología, digamos, tiene que ver absolutamente con todo, con las costumbres, las leyendas, se toman todo este tipo de cosas que tienen que ver con lo folclórico. Muchos dicen, la verdad que a mí el folclore no me gusta. Y le decís, che, comemos un asadito, sí, y es folclórico. Eso es algo que forma parte de nuestra tradición y que forma parte de nuestro folclore como argentino, las empanadas, el locro, en nuestra región, ¿no? En otros, qué sé yo, será la humita, por darte un ejemplo. Más allá... La región tiene bien marcado su folclore. Lo suyo, lo suyo. Fundamentalmente en un país tan extenso como es el nuestro, ¿no? Un país tan extenso como es el nuestro. Que es distinto, por ejemplo, vos decís España, por dar un ejemplo. Y España es un país chico, entonces es mucho más parecido por ahí el folclore en su totalidad. Vos hablas de lo que puede ser folclórico en Jujuy, es totalmente diferente a lo que ocurre en nuestro litoral, ¿no? Y hay distintas maneras de que ingresó también la música a nuestra región, ¿no? Una parte de colonización que vino más por la zona del Perú, entonces, vos fijate que el folclore jujeño, su particularidad, fundamentalmente la zona andina, que difiere muchísimo de lo que tenemos, como te decía recién yo, de lo que es nuestro litoral, que es, ingresa por el río Paraná o por el río de la Plata, en realidad, por el río de la Plata, y después se viene para arriba con los italianos, los rusos, alemanes, digamos, los judíos, trayendo ellos también lo de ellos, y que cuando se junta con lo de acá, con lo criollo, eso empieza a tomar su forma.